El artículo que nos tocó a nosotros fue el 13. Y dice que toda persona tiene derecho a circulación libremente. Por eso aquí dibujemos una casa, colegio, escuela, ciudad. Aquí dibujemos un muñeco que está decidiendo cuándo coger. O sea, significa que derecho a caminar libremente. Que no tiene libertad para ir a cualquier lado.